Escucha Quiera que estuvieras en mis brazos otra vez que ya no te fueras más Hoy siempre estés, en las noches siempre pienso en ti Sangra, mi alma, ya no aguanto, me hace falta tu amor para vivir ¿Dónde estés? No encontrarás Camino como este mujer Ven ya, no la temes más A mi pobre me ha vivido corazón A mi pobre me ha vivido corazón Oye bien estas palabras Vida Ya no puedo en un momento Quítate del pensamiento ¿Por qué me siento morir? Cada instante de mi vida Lleva El recuerdo de tu risa De tus ojos Te tienes que esperar Como a Dios lo adoran ángeles Así, así Te quiero a ti Te quiero a ti Yo te haré La vida entera La vida entera Te haré por ti La vida entera La vida entera La vida entera Y la vida entera Te haré Te haré en mi Lejos de tu amor Porque a dónde voy Solo pienso en ti En tu corazón La dejaste ir Y con tu sufrir Sé que tú la quieres Mi vida no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Si tú la tienes De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Perdón por tus lágrimas Sé que tú la tienes Sé que tú la tienes Sé que tú la tienes Al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal Conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones Por las ilusiones En tu alma Roboré Sin estar seguro De mis dos sentimientos No debida ser No debida serlo Ni de usted En el desconcierto De mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Música Perdón por tus lágrimas Perdóname Te vuelvo a caer De los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Música En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo con tu traición Que tú, solo tú Vives sin mí Que difícil es vivir Sin mí Reconozco que eres padre Que difícil es vivir sin ti Música Si alguna vez Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas A mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente es Como solamente es Que soy queriendo No olvides En el mundo existe alguien Que te espera y te hace Tal como eres Música Música Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensaría en cañar A quien me enseñó a querer llamar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé Nunca dejé De pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé fingir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Música Es mi ilusión Vuelver a comenzar Todo lo pasado Vengarlo hacia atrás Me tire con todo el alma Dame una oportunidad Música Le dije A pesar de la envidia A pesar de la envidia que existe afuera Música Besamos que no voy a estar Música Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Por estar pensando en ti Música Mi vida se ha ido sin sentir Música La felicidad nunca conocí Ay, es mi verdad Nunca fui feliz Música Por estar pensando en ti Música Olvidé el amor Olvidé el amor que sufría por mí Música Y damos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Los dejé partir Música Y ese hombre que ves Música Con el pelo casi blanco Música Con el corazón destrozado Al que todo me llama Anciano Música Por estar pensando en ti Música Y nada más lo que has dejado Música Un corazón viejo y acabado Música Por estar pensando en ti Música Música Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Música Desgraciadamente Música 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 Aún así se adoraba Sabe Dios Hasta donde empezaba Música Música A su amor Música Lo que importaba Música 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 Todo se terminó Todo quedado atrás Música Música Justo en ese momento Te diría la verdad Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Mi vida La pura candela No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo No sé pedir, no sé rogar No sé llorar Ni quisiera pedir, ni quisiera rogar Ni quisiera llorar Te pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Beso a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Cariño, quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida Escucha, ni siquiera Escucha, ni siquiera Siquiera a Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Beso a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Estás en mi sangre Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Y el saludo Para Maleni Saludos Morena No sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No debe a paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morena Cuando te abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla Quiero olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te destimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Y esa es la guitarra de Luis Alberto Monroy No, no Acariciando tu mejilla rosada Siento tu respiración acelerada Beso tu frente Callada, callada Callada, callada Callada, callada Mira tus ojos Y tu boca entreabierta Como diciéndome Que esperas, que esperas Como tu pelo Entre mis manos y tú Callada, callada Callada, callada Toda mi vida Se hace corinta Frente a ti Oh, sí Para llenarme Minuto a minuto De ti Cuando te miro Ya no pienso Más en mí Oh, sí Y tú Callada, callada Callada, callada La pura candela Escúchame, mujer Lo que te quiero decir Eres lo único en mi vida Que por ti Yo siento Nunca antes Lo sentí Porque te quiero Y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La primera vez que disfruté De tu sonrisa Loco e ilusionado El corazón habló deprisa Tienes más belleza Tienes más belleza Tu mirar Hermosa niña Pero en tus adentro Se quedó Alma de niña Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña Caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Un manantial Para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser Tan validosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco En el amor Es otra cosa Sabe Tuve tantos trabajos Fui lavaplatos Mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánico Un milusos cualquiera Pero ahora les quiero contar De cuando era taxista Un día me abordó un muchacho Y me dijo Hey chofer Písale al gas Tanto sin verla Ya no aguanto más Párese por favor Voy a llevar flores Para mi amor Y fui Panejando Y el comprando Lindas flores Seguir Sí, 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 sí Panejando Y el chimbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarme Después de unos minutos Aquel león Que llevaba yo de pasajero Regresó convertido En el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer Dale otra vez Me equivoqué En esta calle No es Y le pregunté Dígame Que lugar Y me responde Me coste aquí Vaya sin preguntar Y fui Panejando Y el llorando Con sus flores Seguir Sí, 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 sí Panejando Y el tirando Lindas flores Seguir Sí, 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 sí Panejando Y el llorando Con sus flores La pura candela La pura candela Me voy a separar De ti No creas que está alta De cariño Tú sabes que yo Te quiero Que para ti Dios Y el Presino Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos pidiga Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven a verás Dame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Y que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Ven Abrázame Abrázame Muy fuerte Ven Déjame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callan Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven Ven Abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Abrázame Abrázame Muy fuerte Ven 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 Entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y mañana Para siempre Mi dolor Ven Ven En mi amor Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el modo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Y todo me gusta de ti Y todo me ha gustado contigo yo soy feliz Ladies yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través de tiempo te quiero más y más porque el estar juntos los dos es para amarnos Y todo me gusta de ti Y todo me ha gustado contigo yo soy feliz Tu feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos 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 que el mundo va a seguir igual, nuevos amores a ti llegarán, y con sus besos los míos podrás, mientras que yo te muero, que que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero, cuatro razones en ti de tenerte, un gran amor y tres motivos, de que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero, pues tú mereces una majestad, me duele perderte porque, de que te quiero, te quiero, te quiero, gracias por querer desmararte vida, pero llegaste tarde a la mía, más en el barco, que no te pide para que me no, y lo que te quiero, te quiero, yo sé que el mundo va a seguir igual, nuevos amores a ti llegarán, y con sus besos los míos podrás, que más que yo te muero, que que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero, cuatro razones en ti de tenerte, un gran amor y tres motivos, de que te quiero, te quiero, te quiero, pero perderte prefiero, pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque, de que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No quiero que sepas, que sigo el camino, por donde dejas, te marcaron tus pasos, ando buscando, que tú me perdones, y que si se puede otra vez, me hagas caso. Quiero que sepas, que yo le conozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rincones. Voy de vereda en vereda buscando, aquel amor, aquel amor, que supo quererme, lo ando buscando, con grandes urgencias, antes que en el vicio, no pueda perderme. Quiero que sepas, que yo le conozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rincones. Quiero que sepas, que tuve la culpa, perder tu mam yeteño, que no haya rincones. Quiero que sepas, que no hay cariño, que tuve la culpa, perder tu zagucia, entonces. Ay, la negra se menea, la negra se menea Ay, la negra se menea, la negra se menea Ay, la negra se menea, la negra se menea Los tambores ya resuenan, la goya empieza a sonar Y se oye la algarabía en toda la vecindad Y se oye la algarabía en toda la vecindad Hoy mi pueblo está de fiesta, comienzan a festejar Y la se enrueda a la negra para dejarla bailar Y la se enrueda a la negra para dejarla bailar Ay, la negra se menea, la negra se menea Ay, la negra se menea, negra se menea Ay, la negra se menea, negra se menea Ay, la negra se menea, negra se menea Ponen sus caderas, pa' que la vean Las niñas con sus polleras Con las manos las agitan Y van formando una fila Con elegancia y sonrisas Y van formando una fila Con elegancia y sonrisas Las niñas y los muchachos Y les enrola a la negra Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Acompañan con sus palmas Y la negra coquetea Ay, la negra se menea, negra se menea Ponen sus caderas, pa' que la vean Ay, la negra se menea, negra se menea Ponen sus caderas, pa' que la vean Ay, la negra se menea, negra se menea Ahí la negra sin menea Llegó el momento, tengo que cuidarme Que nadie me vea, entrar a robarte Y no te resistas, no quiero asustarte Yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante Esto es un asalto, entregate y ama Es mi corazón el que quiere llevarte y a gritos te llama Alto, esto es un asalto Las manos arriba, tus besos, tus ansias De tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, mi cuerpo Y tus caricias Y no te resistas, no quiero asustarte Yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante Esto es un asalto, entregate y ama Es mi corazón el que quiere llevarte y a gritos te llama Alto, esto es un asalto Las manos arriba, las manos arriba, tus besos, tus ansias Tu amor o la vida Alto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo Y tus caricias Alto, esto es un asalto Alco, esto es un asalto Las manos arriba, las manos arriba, tus besos, tus ansias Tu amor o la vida Alto, esto es un asalto La vida Tiene que ser un asalto La vida Tiene que ser una asalto Tiene que ser una asalto Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!